Jajaja, bueno, voy a pedir un aumento de sueldo o un nuevo contrato. Me siento que es una gran situación para mí, y me gustaría hablar sobre una extensión de contrato para que pueda estar aquí por años. Eso es genial escuchar. Por supuesto, tenemos una opción de equipo en tu contrato para una nueva temporada, así que no podemos realmente darles una extensión de multijer. Tiene que estar en el año final, si lo sigues. Pero, de nuevo, estoy muy contento de escuchar que quieras estar aquí a largo plazo. ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Pero será cabrón? ¿Que no me lo da? Oh, alright, alright, I see. And how about that team option? Anything you can tell me as to whether that'll be picked up? Con esto no se puede negar. A ver qué me dice. I think that's very likely. As I've said before, we really appreciate you and respect your game. You're a great asset to this organization. Jaja, y ahora me vacila. ¿Pero será cabrón? En fin. Mierda de franquicia. No doubt. Alright, well, uh, thank you. And, uh, good talk, man. I'll see you later. But for right now, I need your focus on this next game against the Hawks. Pues contra Hawks va a jugar tu puta madre. Voy a jugar contra Detroit. Y te vas a enterar. Mientras nos preparamos para el comienzo, ambos equipos están calentando y se preparan para el partido. Y bienvenidos a esta preciosa noche de domingo, aquí, en 2K Sports, donde nos ofrecemos la NBA. Soy Sixto Miguel Serrano. Y conmigo está... Uy, la he fallado. ¡Qué pena! Y ahora nos hacen un contraataque. Me cachis... Vaya, hombre. Otra que no entra. Vaya, Bulser. Están tratando de sacudirse los nervios iniciales. Llevan 0 de 5. Encontrar esta desventaja. Bueno, veamos qué tal el segundo tiempo. A ver si mejoro. Vaya. Pues parece ser que no mejoro, ¿eh? Me cachis. Oh, no. Otra que fallo. Vaya. Vaya toalla. Buena canasta. Se ha desmás que pasillo, es una avenida. Ni tanto, no ha sido la mejor acción defensiva del partido. Meier. Y van a hacer dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. El primer tiro libre entra. Uy, esta sí ha entrado. Qué casualidad. Falla, así que solo anota uno de los tiros. Le defiende Stucky. Posición exterior para Teng. El balón le llega a Buzzer. Y le cae un gorro. Consigue la canasta. Sixto aporta mucho al equipo, pero llama la atención cómo busca el balón. Consigue muchas cosas. Pues ahora me expulso. Porque me sale los huevos. Y ahora verás en la rueda de prensa. Os vais a quedar. Puede ser que esté un poco triste. La gente dentro del club. Es lo chave. No puedo decir más nada. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Sí señor. Muy bien dicho. Porque sois unos incompetentes. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Me aprecio tu candidatura. Aunque esperaba que esto hubiera terminado mejor. No lo sé. Quizás no te voy a negociar. Es mi calla, ¿no? Me traeré unos filtros a los equipos que te interesa. Pero ¿por qué no me dame un paro de equipos? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Qué gracioso eres. Más te vale chaval Más te vale